¡Hola! ¡Hola, Bea! Oye, que te iba a decir que, lo primero, me encanta la última imagen que has subido en Instagram. Joder, muchas gracias, aunque la verdad es que no es lo más alegre que he pintado últimamente. Mira, como querías que nos conociésemos en personal, si quieres quedamos luego y te cuento. Venga, vale, genial. Mira, te voy a pasar la ubicación de una terraza que conozco. Vale, te veo a media hora. Venga, vale, pues hasta ahora. La depresión no es un repliegue sobre uno mismo. Es estar más concentrado quizá en el pasado y en el futuro que en el momento presente con lo difícil que es vivir el momento presente. En estos casos, las redes sociales constituyen un cierto refugio. Casi dos horas al día, como promedio, las dedicamos a estar en redes sociales. Como promedio quiere decir que la mitad de la gente está más de dos horas al día. Y esto es, sobre todo, especialmente intenso entre los jóvenes, entre los más jóvenes. No podemos decir que el abuso de las tecnologías desarrolle depresión. Pero lo que sí sabemos es que los adolescentes que tienen síntomas depresivos tienden a abusar de las pantallas, tienden a, entre comillas, evadirse de la vida real, que les es inhóspita, que les es incómoda, y esconderse detrás de las pantallas. En nuestra sociedad, las redes sociales ahora mismo lo son todo. Conectamos con otras personas a través de redes sociales. Nos informamos a través de ellas. Vemos vídeos simplemente por ocio, por disfrute, por evadirnos un poco de nuestra realidad. Incluso también es que nos sirven para aprender. Es que creo que están en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Seríamos capaces de pasar unos días o unas horas sin este pequeño aparato que nos mantiene enganchados? Todos, niños, niñas, jóvenes y adultos, nos pasamos el día entre likes, selfies, mensajes. Y yo me pregunto, ¿qué consecuencias puede tener esta sobreexposición? Entre los alumnos adolescentes, los casos más comunes son que tengas ideales, que son muy difíciles de conseguir y te pueden generar frustración, ansiedad, incluso depresión. Y, por supuesto, buscar el like, buscar el me gusta y continuamente estar pendiente. O sea, estar pendiente es un estrés constante. Y dedicar tanta atención a eso luego hace que sea imposible que lo dediques a otra cosa. Las personas que están en un cuadro depresivo disminuyen los contactos sociales y con las redes sociales disminuyen incluso los contactos familiares. Y en estos momentos el hecho de estar dependiendo de alguna forma hacen que olvidemos nuestras obligaciones académicas, si es una persona joven y está estudiando, nuestras obligaciones laborales. Y es que nadie puede escapar de las redes. Ella es Bea y tampoco pudo. Y aunque no le gusta la palabra influencer, sus posts llegaban a miles de personas que esperaban diariamente su contenido. Una presión que la llevó a replantearse su papel en las redes, a cerrar su cuenta personal y mantener únicamente su perfil profesional donde enseña su arte. Una de las dificultades que encontramos en los chavales con las redes sociales es que depositan mucho de la carga de su autoestima en la cantidad de followers y likes. Siguen influencers que nos plantean unas vidas perfectas, maravillosas, donde todo es estupendo y todo es en amaneceres y atardeceres. Un adolescente normal en una ciudad normal con una vida normal a veces pierde un poco ese contexto de la realidad, de lo que es ser capaz de ir al instituto o a la universidad y relacionarse con sus amigos y que no todos los días son fiestas en Ibiza. Una marca está construida a base de valores. Para que esos valores conecten conmigo, con el consumidor, lo que utilizo es un vínculo, que es un influencer. Filtran a través de esa influencia, de esa persona a la que yo sigo y ya está desnaturalizado, no es un valor real que puede integrarse una persona. Al final, nos interesa vender ese éxito, nos interesa vender esa felicidad, nos interesa vender ese feeling de que está todo bien, cuando la realidad no es esa. El problema está cuando realmente la persona no entiende el juego de la industria y se lo toma como algo personal. Entonces ahí es cuando se convierte en un conflicto, porque realmente lo que va a generar es un pozo de frustración constante en torno a por qué yo no soy así, cuando en realidad ni siquiera los anuncios o ni siquiera el influencer es como ese estereotipo. Las personas con influencia en las redes sociales es muy importante que no lancen mensajes vacuos, sin contenido, porque en muchas ocasiones puede ser que se conviertan en perjudiciales y debemos tratar que en las redes sociales los pretendidos remedios no hagan causa común con la enfermedad. A una persona tan vulnerable y en una situación de fragilidad como es la depresión, no le ayudan, muchas veces pueden incluso empeorarle, pero en general yo creo que no le ayudan. ¡Hola! ¡Hola Bea! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tenía muchas ganas de verte. Yo también, por fin, ya nos conocemos. Bueno, ¿qué me traes? ¿Tus dibujos, no? Sí, a ver qué te parece. Me apetece mucho verlos, de verdad, ya en persona, porque claro, los he visto en Instagram. ¿Y estos dibujos que has traído, qué historia nos cuentan? ¿Por qué los has querido traer? Este dibujo que es de 2014, que lo hice para bachillerato, la tarea era ilustrar la primavera y yo en ese momento estaba pasando por una muy mala época. Claro, te puedes imaginar toda la clase con pinturas como súper alegres y súper bonitas y bueno, yo hice esto, pero luego más adelante este me gusta especialmente porque no es solo la temática que abarca, que obviamente es el dolor, en este caso físico, pero también emocional. Hay épocas en las que estás un poquito menos mal, otras épocas en las que estás muy mal y esta, por ejemplo, es de la peor época yo creo que he tenido. Muchas veces sí hay un detonante claro de una depresión, pero en mi caso no, no lo sé. Fue una cosa que se me fue haciendo una bola enorme y llegó un punto en el que yo decía esto no tiene fin, no voy a volver a sentir nada bueno nunca. Perdón. Si estás deprimido en una época corta sabes a qué tienes que volver más o menos, pero si has estado deprimido como ha sido mi caso en todos mis años de adulta hasta ese momento, yo no sabía que tenía que volver, no sabía cuál era la meta, no sabía lo que era estar bien porque no lo había experimentado. Y eso es el no ver un final para mí, el decir pues cualquier día me muero y no me importa. Dentro de los síndomas de la depresión, el que a mi juicio, porque es muy complicado explicar por qué alguien llega al punto de querer quitarse la vida, creo que el punto más importante es la desesperanza. Es decir, cuando uno pierde la esperanza de cambiar, pierde la esperanza de mejorar, es cuando de repente esas ideas de muerte que pueden aparecer en muchos pacientes con depresión, de repente cobran sentido. Y es ese momento muy complicado y muy delicado de la evolución de los pacientes con depresión. ¿En qué momento decides contar a tus seguidores abiertamente lo que te estaba pasando? Yo vi que había un montón de gente, sobre todo chicas que me seguían, que estaban pasando por lo mismo, estaban pasando por un mal momento y vi sobre todo que no era algo que produjese rechazo, sino todo lo contrario, que mucha gente dijo estamos aquí, nos gusta mucho lo que haces y sigue. Tú tienes un grupo de referencia al que quieres pertenecer y lo que haces es comportarte y pensar como ellos. Eso te ayuda a aprender a socializarte, te da confianza, te da autoestima porque perteneces a un grupo. ¿Qué pasa ahora con los más jóvenes? Pues que eso lo aprenden básicamente a través de las redes sociales. Viendo a los demás con sus cuerpos que ellos creen que no están a la altura, entonces eso pues continuamente les va minando su autoestima. Al final estamos constantemente comparándonos. ¿Qué implica esto? Que hay dos tipos de yoes, ¿no? Hay dos construcciones del yo. Uno, el yo ideal, que es lo que me gustaría, lo que aspiraría a ser. Y otro, el yo real, que es mi vida. Cuanto más distancia entre mi yo real con mi ideal, me voy a sentir peor y va a desencadenar un estado de ánimo más bajo. Los adultos lo que ven es a los demás teniendo éxito en el sentido de estos son mis niños, mira que guapos son, estas son mis vacaciones, aquí estoy en la playa. ¿Qué pasa si tú eres un desempleado de 45 años y no encuentras trabajo? Pues no estás pudiendo alcanzar esos símbolos que está mostrando tu grupo de referencia. Y al final eso acaba hundiendo la autoestima de cualquiera. Yo creo que lo que es importante es entender que las redes sociales están ahí. Hacer un uso racional de las nuevas tecnologías me parece la clave para poder ayudar a estos jóvenes a convivir entre ese mundo online, que está ahí y que va a quedarse, con el mundo offline, con la realidad, con lo que ellos comparten en su día a día a las salidas de sus escuelas, de sus institutos o de sus universidades. ¿Cuál es tu relación actual con las redes sociales entonces? Pues yo creo que es bastante sana porque creo que igual que empezó de forma orgánica, que fue pues que me apetecía subir cosas y luego se volvió un poco más chungo en el sentido de que yo sentía que tenía que subir cosas y no siempre era algo que yo quisiera hacer y que me producía cosas negativas. Yo siento que en el perfil que tengo activo ahora, una cosa de la que estoy muy orgullosa es que creo que es una comunidad, la que hemos conseguido crear ahí, muy positiva, muy agradable y bastante segura, en la que se puede hablar de un montón de temas, también de salud mental. Qué importante es tener una relación sana con las redes sociales. Y también saber cuidar nuestra salud mental y entender cuando hay un problema y saber pedir ayuda. Y tener a tu alrededor gente que te entienda y que quieran entender esta patología. Exactamente. Pues sí. 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 Pues sí.